El programa Jaén Ópera Joven que lleva a cabo la Universidad Jinnense celebra su séptima edición con más inscritos y más talleres que nunca. La iniciativa ha crecido desde su nacimiento en 2010. Ofrece encuentros y clases magistrales con artistas e intérpretes de prestigio. Todo ello con dos objetivos principales. Por un lado ayudar a los jóvenes cantantes líricos a poder entrar en el ámbito profesional o acercarse al ámbito profesional con maestros que trabajan en el ámbito profesional, es decir, ese acercamiento. Y luego la doble vía era acercar la ópera y la música lírica a la comunidad universitaria. Pero por comunidad universitaria entendemos no solamente a los alumnos, sino también a todas las personas que trabajan aquí en la Universidad de Jaén. Y siempre ha tenido una respuesta muy grata por parte de la comunidad universitaria, porque hay también una modalidad que es la de alumno oyente, y entonces los alumnos de la universidad o incluso profesores se matriculan para poder observar y aprender de lo que están viendo en el escenario. Cantantes líricos de todo el mundo acuden a Jaén estos días para aprender de maestros como Yurio Tzapa, una de las grandes figuras de la ópera. Aquí se encarga de impartir una masterclass de repertorio operístico. Su proyecto siempre me ha dado mucha satisfacción y que ha ido mejorándose de año en año, tengo que decir, en los tres años que he venido. El nivel de los alumnos siempre ha estado muy bueno y muy diferente, muy internacional. Este año tenemos mucha gente, incluso de México, de Ucrania. Y lo que no se ha perdido, además no, se ha desarrollado el entusiasmo que estos chicos y chicas tienen para el amor, para el canto, y el deseo también de convertirlo en un trabajo, porque al final sí es un proyecto de una universidad, pero exactamente como tiene que ser la tarea de una universidad es transformar lo que es un estudio en una profesión. Y muchas veces hay elementos de técnica, de música y también de actitud física y de mentalidad que se aprenden solo en cursos como estos, donde el nivel es tal que tenemos que pensar a cuáles son ahora mismo las necesidades más grandes que pide el mercado, por ejemplo. La verdad es que es un privilegio poder disponer de que vengan aquí maestros tan importantes como es Julio Chapa. Estoy muy contenta, obviamente, porque es un lujo, sobre todo la subvención que nos da la Universidad de Jaén para poder venir aquí. Yo estoy estudiando en la Escuela Superior de Canto de Madrid y venimos desde... Bueno, hay gente que viene de muchísimos lados para poder disfrutar de este curso y poder formarnos, porque la formación que nos dan aquí, la verdad es que no nos la dan en donde estamos estudiando. Además, en esta edición se imparten tres talleres, uno sobre aspectos neuropsicológicos del canto, otro sobre la gestión de la carrera del cantante y un tercero sobre la conciencia corporal en el canto lírico. Que eso es esencial y fundamental, y de hecho ya están con las primeras sesiones y los propios alumnos y alumnas lo están comentando, el tema de la posturología y de cómo colocarse en un escenario, porque como los cantantes llevan el instrumento incorporado, su propia voz, la postura es fundamental para ello. Y muchas veces eso, los profesores de canto no atienden a ese tema. Entonces, pues, quizás tomar conciencia de cuál es la postura correcta para cantar es muy importante. Y eso, hay muy pocos trabajos al respecto, ¿no?, sobre eso, con lo cual es una novedad bastante interesante. Este año encima tenemos un staff que se ocupa también de, no solo de la gestión de la carrera, también, pero de la relación con el cuerpo y con la cabeza también que el cantante tiene que tener, que es muy importante porque hoy en día más y más se pide una buena relación con el cuerpo, no solo desde el punto de vista del director de escena, entonces, la capacidad de desarrollar una expresión física corporal y no solo de la voz, y también cómo actuar en un mundo que es, al final, laboral, porque es, aunque sea un arte, al final es un trabajo. Entonces, hay que estar también, estar, digamos, capaces de relacionarse a los demás, al tema del equipo y al tema del, al final, como una pequeña familia que se forma aquí también en el curso. El programa termina con un recital, una forma de exponer lo que los alumnos han estado aprendiendo durante el curso y de mostrar su talento al público.